hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo te trajo una segunda parte del vídeo de juegos para linos en esa parte encontrarás más juegos de diferentes categorías y esos juegos igualmente lo puedes descargar directamente en la descripción del vídeo también te quiero comentar que tus juegos tiene contraseña para descomprimir y la cual la puedes encontrar igualmente en la descripción del vídeo ahora a continuación verás los vídeos de cada juego para que puedas conocerlos y decidir por cuál descargar vamos a ello ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.